La propiedad. La palabra propiedad viene del latín proprietas y se compone del prefijo pro, que significa movimiento hacia adelante, poner a la vista o estar a favor, el adjetivo privus, que significa de uno solo, que no pertenece al público, y el sufijo tas, que indica cualidad. La propiedad. Entonces, proprietas vendría a significar la cualidad de ser para uno mismo. Los juristas romanos no tenían una definición general de la propiedad, porque veían que cada cosa, según su naturaleza, rendía un aprovechamiento distinto a su propietario. Por ejemplo, uno es el aprovechamiento que da el dinero, otro el que puede dar un esclavo, y otro el que da una finca. Eso hacía que el contenido de la propiedad cambiara según la naturaleza de la cosa. Para indicar lo que hoy llamamos propiedad, los juristas usaban la palabra dominium, y es curioso porque esta palabra deriva de domus, que significa casa, y está asociada a los sufijos inus, que significa procedencia o pertenencia, e ium, que significa resultado. Entonces, tenemos que el dominium vendría a significar lo que pertenece o procede de la casa, o lo que es resultado de la casa. Pero bueno, para los romanos, el dominium indicaba el poder que tiene una persona sobre una cosa. Entonces, es dueño de una cosa, aquel que tiene el poder jurídicamente reconocido de recuperarla de cualquiera que la posea. La propiedad es el derecho real por excelencia, es el más extenso en cuanto a su contenido, y también es el derecho real sobre el cual se fundan todos los demás derechos que autorizan a actuar sobre las cosas, ya que todos ellos suponen la existencia previa de la propiedad para poder estructurarse. Según el autor Guillermo Floriz Margadant, la propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste pueda proporcionar. Los comentaristas explicaron el contenido del derecho de propiedad, diciendo que éste otorga a su titular el derecho de usar la cosa, ius utendi, el derecho de aprovechar sus frutos, ius fruendi, y el derecho de disponer del objeto hasta agotarlo, el derecho de enajenarlo, donarlo o incluso destruirlo, ius abutendi. La propiedad característica de los ciudadanos romanos es la propiedad civil, defendida por la acción reivindicatoria, pero hay otras, jurídicamente reconocidas y defendidas por otras acciones, la propiedad peregrina, la propiedad provincial, la propiedad útil y la propiedad pretoria o bonitaria. La propiedad civil, también llamada propiedad quiritaria, fue la única forma reconocida por el derecho civil que exigía para su constitución que el sujeto fuera ciudadano romano, que la cosa estuviera dentro del comercio. Si se trataba de un inmueble, debía estar en solo itálico, y su transmisión debía hacerse por los medios solemnes, por ejemplo, la emancipatio o la in iurecesio, o sea que en resumidas cuentas, este derecho solo podía ser ejercido por un ciudadano romano sobre una cosa romana y adquirido por un medio romano. Propiedad peregrina Se presentaba esta forma de propiedad cuando el sujeto era un peregrino. Los peregrinos eran habitantes del imperio, pero no eran ciudadanos, y por lo tanto no podían adquirir la propiedad civil ni ampararse en la reivindicatio para proteger sus cosas. Lo siento, pero el gobierno no los reconoce como tal. ¿Qué dice? ¿Que por nuestra apariencia nuestra organización es menos importante? No, 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 no. Lo que les digo es que no son gente. Así que el pretor protegía sus adquisiciones por medio de acciones con ficción, como si fueran ciudadanos. Propiedad provincial La denominación obedece al hecho de que los fondos provinciales, a diferencia de los itálicos, no estaban regulados por el derecho civil y, en consecuencia, no podían ser objeto de dominio quiritario. Los inmuebles dentro de provincias eran considerados propiedad del príncipe o del erario, por lo que a sus poseedores solo se les concedía un simple goce o disfrute y debían pagar un tributo, pero los particulares que los poseían estaban defendidos por la jurisdicción del gobernador hasta que contaron con la tutela de la acción publiciana. Propiedad útil A las personas que tenían concedida la posesión de un inmueble, a muy largo plazo, como los concesionarios de tierras públicas, los anfiteutas o los superficiarios, se les otorgaba una acción reivindicatoria con la ficción de ser propietarios, calificando su pertenencia como propiedad útil, la cual coexistía con la propiedad directa del dueño. Propiedad pretoria o bonitaria Esta se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil. Solamente le reconocía el derecho honorario, pero con el paso del tiempo, por usucapión, se podía convertir en propiedad quiritaria, y hasta que no alcanzara la calidad de propietario, la propiedad correspondía civilmente al enajenante. Su título de dominus podía llevarle a pretender reivindicar la cosa, y dado el rigor del derecho civil, su acción resultaba procedente, y como tal situación contrariaba los principios de equidad, esta forma de propiedad estaba protegida por el pretor, por medio de la acción publiciana. Se otorgaba en determinados casos, donde se fingía que el poseedor cumplía con el tiempo necesario para adquirir por usucapión. Con esta acción, se podía recuperar la cosa de cualquier persona que llegara a tenerla, excepto del propietario civil, quien podía oponer la excepción de ser propietario, pero si éste le había entregado previamente la cosa al poseedor, entonces se podía oponer la réplica de cosa vendida. No obstante que la propiedad sea la pertenencia plena de una cosa, el poder de disposición del propietario puede quedar limitado, ya sea por voluntad del mismo propietario cuando éste constituye derechos reales sobre su cosa, o por disposición imperativa del ordenamiento público. Entre estas limitaciones, encontramos la prohibición de enterrar o quemar cadáveres dentro de la ciudad, obligación de permitir el paso por el fundo cuando se estropeara la vía pública, así como el uso público del río y sus riberas para la navegación, también en el caso de que las ramas de un árbol se extendieran sobre el fundo de un vecino, y la sombra producida perjudicara al otro vecino, el dueño del árbol debía podarlo, si el árbol producía frutos y éstos caían en el fundo del vecino, el dueño tenía el derecho de entrar al terreno del vecino para recogerlos, y en la época postclásica, se prohibía que las construcciones oscurecieran las casas de los vecinos. Los propietarios debían abstenerse también de hacer trabajos que puedan cambiar el curso de las aguas de lluvia, o sean susceptibles de dañar los fundos superiores e inferiores. Con el tiempo y al darse la fusión entre el derecho civil y el derecho honorario, nos encontramos con un instituto unitario, Justiniano por ejemplo, solo habla de proprietas sin hacer ya ninguna distinción, cualquier persona tenía plena y entera propiedad. Con esto terminamos con la propiedad, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.